Desesperados se encuentran 213 habitantes del distrito de Agua Blanca que trabajaron para la firma Fundeco, que presta sus servicios al DACMA. La mayoría de los hombres son desplazados que vieron en la oferta laboral una oportunidad de suplir sus necesidades, pero hasta ahora solo han recibido excusas por parte de la persona encargada. La misma señora Carmen Alicia me dice a mí por teléfono en varias ocasiones que ella está haciendo procedimientos para cancelarnos el dinero, que en horas de la tarde, que en horas de la mañana, que está cambiando un cheque, que está yendo al banco, que le están haciendo un préstamo. Don Leonardo, quien se encargó de reunir a 48 de los más de 200 trabajadores para cumplir las funciones de barredores y guadañadores, ya no sabe qué hacer. Él reunió a sus amigos y vecinos para ofrecerles el trabajo y sin querer les hizo un daño. Esto me está perjudicando a mí porque me echan la culpa a mí por haberlos conseguido. Yo pido totalmente disculpas y que por favor se pongan la mano en el pecho y que le reconozcan a la gente lo que es. En vista de que Fundeco no tiene sede en Cali, sino en Bogotá, los trabajadores afectados acudieron al DACMA, entidad a la que de manera indirecta prestaron sus servicios. En el lugar enfrentaron otra desilusión. Supuestamente yo estaba hablando con la directora del DACMA todos estos días, ella era la que me daba la información, pero el día de ayer me di cuenta que yo no estaba hablando directamente con la funcionaria, con la directora del DACMA, sino con otra persona. Sin dinero para pagar el arriendo, los servicios públicos y la comida, los trabajadores no entienden por qué el DACMA adjudica contratos a una firma indolente con las necesidades de sus trabajadores y que aún con los recursos para pagar la nómina no lo hace. En el DACMA dicen que le tienen retenido a ella 250 millones de pesos. Ellos dicen que no pueden cancelarnos a nosotros con ese dinero, porque ella ya cumplió con el contrato y que ese dinero le corresponde a ella, pero que ella tampoco ha hecho efectivo el cobro de ese dinero. Con 72 demandas en contra de la firma Fundeco y una demanda general al Ministerio de Trabajo sin ninguna respuesta, los trabajadores anunciaron protestas con el objetivo de obtener el pago por su trabajo. Pacífico Noticias intentó comunicarse con el DACMA, pero no fue posible. Pacífico Noticias intentó comunicarse con el DACMA, pero no fue posible.